¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Pues tendremos una presentación que hará el director con el resto de los participantes de esta mesa y luego al final de las presentaciones como siempre pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor doctor. Muchas gracias. Primero que nada quiero darle la bienvenida a todos los medios, están ustedes en su casa en el Instituto de Ecología de la Universidad. Para mí es un enorme gusto estar en esta sesión porque es una cosa muy rara y voy a tratar de decirla muy rápido. El instituto tiene una tradición larguísima de investigación en ciencia básica y esta va a ser creo que la primera o la segunda ocasión en que estamos hablando de una patente que surge de la investigación de este instituto. Entonces hemos hecho un esfuerzo en los últimos años muy fuerte para movernos a esta parte. No tenemos un pie muy bien plantado en la parte de ciencia básica y queremos plantar ahora uno también de manera muy fuerte en la parte aplicada, en la parte de vinculación, en que tengamos nuestra investigación de rame sobre la sociedad. Entonces pues la verdad es un gustazo estar aquí, estar celebrando que esta sería la segunda patente del instituto, al menos en trámite. Y también me da mucho gusto decirles que es la segunda patente y en las dos ha estado involucrada la doctora Valeria Sousa. Entonces pues sin más, bienvenidos, bienvenidos todos, la prensa, la gente que está aquí del instituto, por supuesto nuestros colegas de medicina. Y aquí a Juan Manuel, gran amigo y pues las otras dos personas que están en esta mesa, amigos de prácticamente toda la vida. Por favor. Me toca hablar a mí, buenos días a todos y a todos ustedes. Es la tercera ocasión en que tenemos un intercambio con un desarrollo que participó en el programa de fomento al patentamiento y la innovación de la universidad, que es uno de los esquemas que utilizamos en la coordinación de innovación y desarrollo, justamente para impulsar, para promover la cultura de patentamiento y de protección de la propiedad intelectual. Este es el primero de los desarrollos que resultó premiado dentro de los… en este evento, en la edición de este año, de 2015, se presentaron 33 desarrollos tecnológicos y de los cuales fueron premiados seis y este obtuvo el tercer lugar. Simplemente como una referencia para ustedes, los criterios con los que se califican por personal externo a la coordinación, desde luego incluso a la universidad, lo que se califica es el mérito y la factibilidad técnica, el interés comercial y de manera muy importante el impacto social de los desarrollos que se plantean. De manera que pues me da mucho gusto y yo quisiera pues dejar la voz con la doctora Sousa para que nos pueda explicar en qué consiste el desarrollo. Muchas gracias. Juan Manuel, voy a presentar antes a la doctora, ¿está bien? Sí, claro. Perdón, ¿eh? No. No, me pidieron que presentara a la doctora Sousa y creo que la verdad me da mucho gusto decirlo, hacerlo. ¿Qué les podría decir? Conozco a la doctora Sousa casi de toda la vida, creo que ya esté vivido más conociendo la parte que no la he conocido. Ingresamos juntos a la primera generación del doctorado en ecología, el primer doctorado directo que hubo en la universidad, ya hace muchos años, en 1985, ni quiero hacer la cuenta. Entonces, ahí ingresamos al doctorado y ella ingresó, perdón, al centro de ecología en aquel entonces, era un centro todavía en 1993. Actualmente es una investigadora titular C, es nivel D del PRIDE y es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Este, no voy a… le prometí que no iba a hablar sobre los artículos y las citas, nada más déjenme decirles que en ambos casos son muy numerosos. Y algo que me olvidé decirles primero porque siempre causó mucha, digamos, expectación entre nosotros es el nombre de Valeria, ¿no? Valeria, Francisca, Eugenia, Leopoldina, de María de Guadalupe, Sousa, Saldívar. Entonces, esa es la investigadora que estoy presentando ahora. Ella trabaja en ecología evolutiva de microorganismos y desde muy temprano tuvo un interés muy fuerte en las enfermedades y en la evolución de estos bichitos, no voy a decirlo así. Y créanme que yo fui testigo del trabajo que le costó desarrollar esta línea. Teníamos unas ideas creo que muy concretas y probablemente muy cuadradas en aquel entonces cuando éramos muy, muy jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero en aquel entonces éramos muy, muy jóvenes. Y Valeria siempre tuvo este ímpetu por impulsar este tipo de investigación, ¿no? La ecología, los microbios, ella decía esta frase, los microbios también tienen ecología, cosa que ahora todo mundo le compra muy fácil y que se ha convertido en una cosa importantísima en el mundo, ¿no? Ustedes lo saben. Ahora, la última parte que quisiera destacar de Valeria es este interés que ha tenido siempre por la conservación y ahora por una cosa que a mí me parece muy loable, que es el bienestar de las sociedades. Entonces, su trabajo en Cuatro Ciénagas lo ha mostrado así, el trabajo que ha desarrollado en los últimos años y ha tratado de involucrar a la comunidad, ha tratado de que la situación esté mejor ahí y creo que es un ejemplo que deberíamos seguir todos y que este instituto también está tratando de seguir. Valeria, es tu fiesta y por favor, expon tu trabajo. Muchísimas gracias. Yo como soy maestra, hablo parada, perdón si muevo sus cámaras, trataré de no… Ay, se fue la… Ah, se fue la presentación. Ese es asunto de Alejandro. Bueno, esta investigación, como dijo el doctor Domínguez, empezó hace muchos años, de hecho regresando en 93, nos hicimos la pregunta de quién es escleriquia coli, que es un patógeno y por qué nos enferma, si normalmente escleriquia coli vive en el intestino. Y los primeros años de mi investigación, los primeros siete años de mi investigación, fue precisamente entender por qué nos enfermamos y cuál es el componente de la patogénesis. Y en el camino, en 99 se me atravesó cuatro ciénagas y mi perspectiva aumentó y realmente los últimos diez años de investigación en el mundo, nos dicen que realmente los microbios son todos. No hay ciclo biogeoquímico que no manejen los microbios y nosotros somos sólo un vehículo por el cual se mueven los microbios y tenemos miles de genes de microbios, muchos más que los nuestros, que actúan para nuestra salud. Sin embargo, nos enfermamos y la diarrea mata cerca de medio millón de niños todos los años, principalmente en lugares donde no hay agua segura. ¿Por qué? Porque el agua es el vehículo principal de la enfermedad. ¿Y por qué nos enfermamos? ¿Cómo funciona esto de la enfermedad? Lo que hemos encontrado es que es una conversación, una conversación que ocurre entre las bacterias, en este caso escleriquia coli, y nuestro intestino. Y esta conversación es de la bacteria que convence al intestino de volverse una bacteria y echar todos los nutrientes hacia afuera. Entonces, ¿cómo es que hace esta conversación la bacteria y manipula a nuestros órganos? Bueno, es una conversación como aquí lo pone un códice azteca, son particuladas, son palabras separadas y igual que en una oración, la suma de estas palabras dan el significado. En el caso de la bacteria que les enseñé que convence al intestino que adentro es afuera y afuera es adentro, y por eso nos da diarrea, la conversación está dada por algo que se llama un locus, una sección que tiene la información necesaria. Por ejemplo, parte de esta información que está ahí adentro es hacer una jeringa molecular que inyecta literalmente las señales adentro del intestino para cambiar su permeabilidad. Y si nos vamos a un hospital, esto se complica, porque básicamente el mechudo es el barco del amor, las bacterias están estresadas, intercambian genes cuando están estresadas y tienes ahí a las gentes más enfermas y a las gentes más susceptibles, al mismo tiempo que tienes a los grandes estresores de las bacterias, que son los limpiadores de los pisos y a los antibióticos. Entonces, realmente la evolución microbiana adentro de los hospitales es mucho más acelerada que afuera de los hospitales. Entonces, por eso es importante diagnosticar y prevenir. Lo que busca esta membrana que desarrollamos junto con la Facultad de Medicina, que aquí están presentes mis coautoras, es un macroarreglo de diagnóstico para muestras ambientales. ¿Y qué es esto? Bueno, primero los autores nos tomó muchos años y mucha cabeza en su desarrollo, estamos gente tanto del Instituto de Ecología como de la Facultad de Medicina, tantos investigadores como estudiantes participamos en esto. Y la idea de la membrana es la siguiente, esto es lo que se patenta. Tienes una serie de cepas de referencia que tienen los genes asociados a la patogénesis. Lo que tomó más tiempo averiguar es estos ingredientes, estas partículas, estas palabras, que además se mueven entre bacterias, que causan la enfermedad y que estas palabras fueran estables. Entonces, esos genes se amplifican con PCR, que es una técnica muy conocida, y el chiste es que en la Facultad de Medicina hay un robot que imprime estos genes en una membrana, que es un soporte donde van a estar cada uno formando un punto. Y el DNA en esta membrana se queda abierto, así como una manita, dispuesto y listo, y pegado en la membrana. Por otro lado, está realmente la muestra que ustedes quieran, desde la diarrea de un niño enfermo en un hospital, hasta el agua donde viven los camarones o el agua que bebemos, y que tal vez no pasó por una planta de tratamiento correcto. O los animales o las plantas, podemos realmente modificar esta membrana a diagnosticar lo que sea. Entonces, una vez que tiene usted su muestra, le saca el DNA, abre ese DNA, lo marca con fluorescencia y luego junta las dos cosas, el DNA que no sabemos que tiene y nuestra membrana. Y tenemos ahí 180 genes que al estar abiertos así, van a embonar con nuestros genes o no. Si no embonan, se lavan y se van. Si embonan, forman una marca que se puede ver en una máquina muy rápido, o si no, se puede imprimir en una placa de rayos X y van a hacer un punto oscuro, como una radiografía, y es tan fácil de leer como lo vemos aquí. Aquí, evidentemente, son dos muestras de mar, son con lo que sustentamos la patente, esta es de Iztapa y esta es de Puerto Vallarta, y a primera visión, Puerto Vallarta está más enfermo que Iztapa, pero además estos genes tienen nombre y apellido, y tienen que ver con diarreas causadas por shigela y por cólera, pequeña cosa. Y tienen nombre y apellido porque el orden en el que están impresos los genes en la membrana, Gabi es una obsesiva y la doctora Rosario también, realmente tienen un orden específico, aquí van a venir los genes de las amibas y las yardias y todos sus amigos, allá van a ir todos los genes relacionados con la salud o la enfermedad del ecosistema, eso se busca con bioinformática en metagenomas, y por ejemplo vamos a tomar un asesino serial, el cólera, lo que pasa es que el cólera, pues nosotros lo vemos con un asesino serial, pero en realidad tiene una vida muy interesante en el mar, por ejemplo, los calamares absorben estos vibrios, cada vez que nadan, chupan el agua y tienen bolsitas donde guardan los vibrios, y qué pasa, para qué quieren guardar a los vibrios, es padrísimo, los calamares viven de noche cazando y entonces su sombra entre la luna y el fondo del mar hace que los predadores los pesquen, sin embargo si guardan a los vibrios en bolsitas, estos vibrios cuando están juntos brillan y al brillar simulan las estrellas y los predadores ven un techo estrellado y no los pescan. Entonces, cómo pasa algo que simula a las estrellas a ser un asesino que mata millones de gentes al año, pues realmente la contestación no les dan sus genomas, es un organismo realmente muy recombinante, y si uno agrega a la ecología del mar, la ecología de los desechos humanos en el Ganges, pues hay 5.000 casos diarios de cólera en el Delta del Ganges. Ahora, cómo podemos saber si nuestra membrana funciona o no, el año pasado tuvimos financiamiento de los productores de camarón, estaban muy preocupados de que sus camarones, bebés, de repente se les ponían negros y patas para arriba, muertos en un día. Entonces, qué le pasaba, bueno tienen una vibriosis, eso quiere decir que tienen una especie de cólera de camarón y se morían muy rápido y lo que pasa es que sacaron las gentes de Senacica, las gentes del CIAD, los genomas de estos camarones enfermos, lo compararon con biblios que estaban afuera y no causaban la enfermedad y lo mismo hicieron los chinos y qué creen, no hay manera de predecir nada. Cada uno es totalmente diferente, ¿por qué? Porque la acuacultura está acelerando esta respuesta de reparación SOS, más la recombinación natural de los vibrios en los camarones. ¿Y por qué digo la recombinación natural de los vibrios en los camarones? Porque la vida del vibrio está en el mar, normalmente van flotando muertos de hambre hasta que se encuentran islas de fertilidad que se llama nieve marina para los oceanógrafos o se encuentran un crustáceo, si encuentran un crustáceo ese es literalmente el barco del amor, abren poros que aceptan el DNA de sus compañeros y aprenden genéticamente dónde están viviendo. Esta conversación marina es esencial para la adaptación de vibrio en el mar, sin embargo, cuando abren los poros encuentran desechos humanos, pues la conversación incluye a las toxinas humanas y así surgió el cólera. Entonces, esto es muy importante para poder prevenir la enfermedad, no sólo de los camarones sino también de nosotros. Entonces, nosotros, el ciclo del camarón es complejo y usualmente ocurre en el mar, pero en el camarón comercial esto ocurre en criaderos especiales, en teoría con mucha certificación y nosotros tenemos a los productores de camarón que reciben a las poslarvas y las crecen a tener adultos, que entre más grandes más caros y es una industria realmente de muchos millones de dólares en el mundo. Aquí es donde crecen los camarones, aquí está uno de los estanques en Sonora y el asunto es que nadie sabe realmente quién vive aquí, además de los camarones, porque los productores tratan de esterilizar el agua, es decir, ponen filtros, ponen luz ultravioleta, les echan cloralex, le ponen antibióticos, sin entender que eso está realmente estresando a los vibrios y haciendo que mezclen más los genes. Entonces nos dimos la tarea el año pasado de ver 150 granjas, aquí está Manuel que se fue por Nayarit, Sinaloa y Sonora, este es el área de muestreo del 2014 y va a ser la misma en 2015 con el apoyo de Encor, que está comprando la patente y agregando un punto en Yucatán para tener pues otra visión de otro mar. A estas comunidades las secuenciamos completas con una técnica que se llama ilumina, eso no lo tienen por qué saber, pero salen millones de secuencias. Entonces, ¿en qué se parecieron estas 150 granjas entre sí? En realidad estas verdecitas de aquí se parecen más entre ellas y las de las patas largas son muy diferentes entre ellas, por lo importante es que este puntito de acá no parece tener que ver, que es la enfermedad, no parece tener que ver con la estructura de la comunidad. Si lo queremos ver así, esto se llama un heat map, entre más verde, más brillante, más abundante es esto y lo que tenemos es que están dominadas estas comunidades por las criaturas normales del mar, cianobacterias y algas un poco de más porque hay más nutrientes en los estanques, hay bacterias que mueven el nitrógeno, lo cual es normal porque hay muchos nutrientes adentro de las pozas, pero el único patógeno es vibrio y está hasta acá y no está tan verde, salvo en esos tres estanques de Sonora que estaban francamente enfermos. Entonces, ¿qué pasa si usamos la membrana en lugar de la estructura de la comunidad? Vemos lo que no ve la estructura de la comunidad, vemos los genes que causan la enfermedad y la roja tiene 20 genes causantes de la enfermedad, confirmando esto con Senacica, que es la autoridad federal para ver la enfermedad, ellos gen por gen encontrar lo mismo que nosotros, nada más que les toma un mes y a nosotros nos toma un día. Nuestra membrana puede detectar 180 toxinas simultáneamente. Si ponemos las más enfermas, este es un componente principal, es una manera de separar las comunidades entre ellas, las rojas son las más enfermas, en realidad no se ve que la comunidad esté prediciendo qué tan enfermas son, porque puede haber unas cuantas bacterias realmente muy patógenas que hacen toda la diferencia. Entonces realmente nuestra membrana funciona y este año vamos a ir con el apoyo de la empresa ENCOR a muestrear cuatro estados, eso es filtrar el agua, extraer el DNA, eso se usan kits comerciales y vamos a dividir el DNA en tres, uno para conocer la estructura de la comunidad otra vez, porque hay que ver si los patrones se repiten, otro es buscar genes que tienen que ver con la salud o la enfermedad, esos genes los obtuvimos a través de un estudio bioinformático muy cuidadoso y otra es usar la membrana, que ya la vamos a poder usar en situ y en campo los manuales que ahí están van a filtrar el agua, extraer el DNA, hibridizar el DNA con la membrana en frente de los productores. Y la idea finalmente es que los productores tengan una herramienta para decir mi agua está sucia o no, la cambio o no, o sea cambiar el agua es mover todo el agua de un estanque hacia el mar y fíjense usted que casi todas estas estanques dan al mar de Cortés. En el mar de Cortés nacen todos los bebés ballenas del hemisferio norte, entonces nos importa mucho como ecólogos que el desarrollo acuícola sea sustentable y no mate a los bebés ballenas con antibióticos, cloro, melace, quién sabe cuántas porquerías, porque además le echan cosas más o menos al azar porque no tienen ni idea qué hacer. Entonces nos vamos a ir a campo este julio, el equipo de ecología a enseñarles cómo hacer el diagnóstico, pero además explicarles que se puede hacer acuacultura científica, que ellos tienen los elementos para poder predecir a través de su ambiente qué está pasando y además un elemento que es la membrana que les puede decir si hay un problema o no y además una serie de probióticos que a eso se dedica en Cortés y funcionan, que ayudan al sistema inmune del camarón y previene sin el uso de antibióticos que se enferme. Entonces finalmente para resumir, estos son, nuestra herramienta de diagnóstico es algo que puede usar un niño de 15 años en un Cebeta o puede usar un técnico en una granja camaronera de cualquier tipo, no es un instrumento caro comparado con lo que hay ahora, que son 3 mil pesos por cada PCR de cada uno de estos puntitos que vemos aquí, esto es mucho más barato y está basado en una tecnología que se sabe que funciona desde hace 60 años, que es la hibridización DNA-DNA. Por lo tanto es fácil, barato y sobre todo muy sensible a muchas cosas que no podemos ver de otra manera. Muchas gracias. Sobre todo porque sabemos que están pidiendo la patente o bueno, dijeron que están en el trámite de patente, pero al final de cuentas existe algún otro sistema similar en el mundo y me comentaba que a Cenacica les tomó un mes desarrollar el trabajo. ¿Ustedes en cuánto tiempo lograron hacer estos diagnósticos para poder sanear, bueno, poder saber que… y entonces, ¿vibrio era lo que causó la mortandad el año pasado de estos organismos? Son muchas preguntas juntas. El estado del arte es algo que se llama PCR, que es lo que nosotros usamos para amplificar los genes y ponerlos en la membrana. Lo que pasa con el PCR es que si no tienes tú la señal con la que amplificar, idéntica a lo que vas a amplificar, no pega. Entonces, no permite la evolución. El chiste de esta membrana es que como es hibridización DNA-DNA, tú tienes el DNA abierto y el DNA misterio y embonan, pero pueden embonar hasta 70%, lo cual deja 30% de variación porque la evolución es muy rápida en los genes asociados a la patogenesis. No solo eso, sino que en lugar de buscar gen por gen, aquí estamos buscando 180 y van a ser más, pueden caber hasta 300 en la membrana, simultáneamente, y no estás haciendo PCRs de uno en uno. Por eso Senacica le tomó mucho más tiempo, porque están haciendo PCRs de uno en uno, pero además los genomas de los vibrios causantes de la enfermedad, resultado que los de Hermosillo y los de Mazatlán son diferentes. Nosotros pudimos predecir en nuestra membrana la toxina que tenía la de Hermosillo porque se parece en un 70% con una toxina de cólera. Entonces, nuestra membrana es mucho más eficiente en el sentido de que muestrea más genes al mismo tiempo, es mucho más fácil de leer, no necesitas un entrenamiento especial para tener un PCR de tiempo real, que es lo que usa Senacica. Y no fueron los vibrios solos, esa es la última respuesta, fueron la suma de 20 toxinas lo que enferma. Entonces, buscar en una cajita verde que se pone amarilla, que llevaba el comité de camarón y Senacica haciendo durante tres años, no le sirvió de nada. Uno, porque las granjas no tomaban cuentas de cuántas amarillas contra verdes tenían, por lo tanto era un dato que no pudo corroborarse con la enfermedad, era un ejercicio inútil. Y dos, porque no es nada más vibrio, sino es una suma de enteropatógenos que están juntos, no sabemos si en el mismo genoma o no, causando este problema. Yo creo que no es en el mismo genoma, pero lo padre de nuestra membrana es que no importa quién tiene los genes, el asunto es que estén. ¿Cuánto tipo fue el trivote? ¿15 años? No, no, no. Ah, no, o sea, tú puedes tener los resultados en un día. Gracias. Arturo Moreno, por favor, de Notimex. Buenas tardes, días. Bueno, yo a ver si le entendí bien, necesitaría una explicación un poquito más detallada, más simple, mejor dicho. Esto quiere decir que de una manera más sencilla y con una amplia gama, bueno, o en una amplia gama, se pueden identificar diversos agentes patógenos que provocan enfermedad, tanto en hospitales como para humanos en aguas infectadas o para animales, más que hacia el humano, es dirigido hacia la fuente, analizar la fuente donde pudiera prevenir la enfermedad. O sea, ¿esto es así? Ese es el meollo del asunto. Nosotros podemos prevenir esas diarreas que llevan a los niños al hospital o a la muerte al limpiar el agua y al detectar estos problemas en la comida. Entonces, podemos decirle a la Comisión Nacional del Agua, oye, tus ríos no están limpios, oye, tus pozos no están limpios, oye, la planta de tratamiento que pusiste no sirve, o a los dueños de las granjas, tus animales están enfermos de esto, esto, esto y esto puede causar problemas en la cadena alimenticia. Y antes de este desarrollo que realizó, doctora, ¿esto tomaba más tiempo y era más tardado, tenía más… Pues en realidad no se hacía, o sea, nadie está revisando la salud de los ríos, verdaderamente, salvo por cosas muy puntuales cuando hay muertes. Si no hay muertes, nadie está revisando la salud del agua o de la comida, hasta que ya hay el problema epidemiológico, senacica entra en funciones y senacica tiene buenísimos laboratorios, pero va gen por gen. Esto es un primer barrido que le va a dar a senacica un primer levantamiento y luego ellos ya confirmar las cosas cuando ya hay un problema. Antonio López, de México al Día, por favor. Doctora, buenos días. Nada más para conocer, aquí, nada más para conocer el potencial de este desarrollo 100% mexicano, me gustaría que me comente desde su punto de vista, esta innovación permitirá prevenir más de medio millón de muertes a nivel mundial por la diarrea, como lo comentó en un principio. Esperemos que sí, pero bueno, no sabemos si Encor lo va a vender en África, eso ya será cuestión de Encor, que aquí está presente. No tenemos la patente todavía nacional, ya espero que el INPI la libere pronto y se puede hacer una patente internacional y esa es la idea de Encor, que esto se pueda usar en más lugares. Juan Rocha, de TV Azteca, por favor. No, doctor, aquí estoy. Buenos días, más o menos es en el sentido de las últimas preguntas, para que los que no somos expertos en la materia y sobre todo la audiencia, entiendan la importancia de estos resultados, de esta investigación. Estamos hablando que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de millones de personas, ahora sí que no sólo de México, sino de todo el mundo. Es una investigación que puede trascender a nivel mundial, me imagino. Sí, y muchas de estas muertes en diarrea son causadas por virus. La UNAM también desarrolló otro chip en IBT por el doctor Carlos Arias y Susana López, que es complementario a este, este sí es un microchip, no un macrochip, necesita más tecnología para verse y este detecta todos los virus causantes de diarrea. Si sumas nuestra membrana con el chip de los virus de IBT, tienes cubierto todas las enfermedades diarreicas en humanos, pero además este chip se puede usar también para pulmón o se puede usar realmente para lo que sea, porque en lo que se basa es que tienes al lenguaje que causa la enfermedad, en este caso la diarrea, pero puede ser el lenguaje que causa la septicemia, el lenguaje que causa la neumonía y puedes hibridizar eso con la membrana. Pusimos los genes asociados a la diarrea porque uno es un asesino global, pero otro está en el agua y la comida, mientras que las enfermedades respiratorias son mucho más complicadas y no tienes realmente dónde las vas a detectar. ya que está en el paciente, el diagnóstico es mucho más rápido de forma clínica que usar herramientas moleculares. Por eso fue dirigido esto básicamente a enfermedades gastrointestinales. Dalila Escobar, de Efecto TV, por favor. Hola, qué tal, muy buenos días. Igual preguntar también como para en términos un poquito más prácticos, entiendo que este proyecto es precisamente para hacer una evaluación de lo que se presenta en términos de calidad, de dónde se crean los alimentos que finalmente la gente comemos, pero supongo que tal vez tengan una pre-evaluación de cómo está esta situación de alimentos que se ofrece a la gente, es grave, cómo podrían calificarla o qué podría decirnos respecto de eso. No, en realidad los camarones que se mueren por esta enfermedad de la vibriosis no llegan al mercado porque son demasiado chiquitos para empezar, entonces se mueren a los días de entrar al estanque y no forman parte de la cadena alimenticia. No tengo ningún dato epidemiológico de la calidad de los alimentos que venden en Superama, no le puedo dar ese dato y supongo que varía de día a día. Y las intoxicaciones por alimentos, por ejemplo, nunca usted coma una ensalada de pollo en un buffet que ha estado en el sol más de cinco horas, es cuestión de lógica. Y esas gorditas de la esquina, no le echen la lechuguita, eso no lo revisa Senacica, no entra a la cadena de vigilancia epidemiológica porque en realidad la mayor parte de estas diarreas que uno adquiere como adulto, no son mortales, la mayoría. Sin embargo, nuestro chip sí puede detectar cosas como el cólera, que sí te mata a cualquier edad, o escleriquias colides entero invasivas que también te pueden matar a cualquier edad, sobre todo a las gentes del primer mundo. O sea, uno vio el mapa de los niños de menos de cinco años que se mueren de diarrea, si hacemos el mapa de los adultos que se mueren por enfermedades intestinales, es inverso. ¿Por qué? Porque los niños adquieren, si sobreviven al intento, adquieren inmunidad y son mucho más resistentes a la comida contaminada que sus pares que crecieron en el primer mundo, en un mundo estéril. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, pues damos por concluida esta conferencia. Agradecemos a todos su presencia. Yo quisiera hacer más bien un comentario, que creo que esta prueba que afortunadamente tuvimos la oportunidad de desarrollar en conjunto y en una colaboración muy estrecha entre la Facultad de Medicina y el Instituto de Ecología, tiene una versatilidad enorme. En este aspecto, Valeria se ha enfocado, y para que ustedes entiendan, el del aspecto ecológico y la importancia que tiene la utilización de la prueba a nivel de la industria de los alimentos, porque finalmente esa es la fuente de infección para el humano, sobre todo en las enfermedades diarréicas, a diferencia de las respiratorias que es más por contacto persona a persona. Pero en este caso no, aquí estamos yendo a la fuente de infección y esto permite prevenir o saber de antemano predecir dónde vamos a tener un brote importante de enfermos, por ejemplo, en cólera. Si sabemos que hay en Sinaloa ciertas áreas de alto riesgo por este tipo de bichos, sabemos que nos van a aumentar el número de enfermos en la comunidad en un periodo de tiempo y podemos tener la capacidad de tomar decisiones para prevenir estos brotes, lo cual es muy, muy importante. Otra de las cosas es que la prueba es extraordinariamente versátil, se puede usar con diferentes propósitos, no solamente el diagnóstico de fuentes de infección a nivel de alimentos, sino además podemos utilizarla ya en la fase de diagnóstico a nivel de hospitales, al lado de la cama del enfermo. Esto ahorra en tiempo de trabajo de persona, simplemente para hacer un copro cultivo y que el médico pueda establecer el tratamiento adecuado. El copro cultivo tarda tres días para tener un diagnóstico etiológico. Esta prueba se hace en un día y esto le permite al médico establecer un tratamiento específico y adecuado en un tiempo récord, porque si no el médico tiene que establecer un tratamiento inmediatamente sin el conocimiento de cuál es el bicho que está causando la enfermedad. Pero también hay otra cosa que es importante para nuestros servicios de salud a nivel nacional, la Secretaría de Salud, por ejemplo. Esta membrana puede ser utilizada en estudios masivos epidemiológicos, para poder determinar geográficamente cuáles son los estados que están en más alto riesgo y que van a requerir más recursos económicos para prevenir y para ir a las comunidades a hacer intervenciones para evitar los brotes que van a causar la muerte de muchos niños. A nivel ya, cuando nuestro, la primera causa de muerte en menores de cinco años en México son las diarreas, la segunda causa son las enfermedades respiratorias, y son el factor de riesgo de muerte durante los primeros cinco años. Ese es el blanco que queremos abordar. Entonces, esta prueba, esto que ustedes oyeron ahorita con Valeria, es solamente uno de los varios aspectos que nos hemos propuesto escalar para poder darle a nuestras instituciones de salud las herramientas adecuadas para prevenir, ¿sí? Y caminar hacia la medicina prevenitiva más que a la curativa, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cecilia Jiménez con el colegis, ¿sí? Y en esta parte pues Rosario y David que han estado trabajando durísimo en toda la parte relacionada con bacterias, ¿sí? Y nosotros, en particular mi grupo que está enfocada al estudio de los patógenos pero parasitarios intestinales, que también son una parte importante de nuestra movilidad. Gracias, gracias. Yo quisiera hacer un comentario que hoy dijo la compañía EGOR que es la que está comprando esta tecnología, la patente de el derecho de utilizar comercialmente esta membrana. Nosotros somos una compañía bioremediadora somos una compañía bioremediadora que lo que hacemos es justamente revertir los procesos de contaminación o de enfermedades que se presentan en las diferentes áreas como la agricultura, la acuacultura, la industria en general. El objetivo de nosotros tener esta membrana es justamente ir a los lugares donde se están llevando a cabo estas contaminaciones o estos desequilibrios biológicos que muchas veces somos los propios humanos los que lo estamos provocando y revertir ese proceso por medio de probióticos que están diseñados para las diferentes áreas. Manejamos probióticos que están enfocados 100% a la agricultura, la agricultura ahorita está enfrentando un problema que es el uso excesivo de agroquímicos que ha desbalanceado totalmente la ecología en las plantas y la tierra y el poder determinar estas patologías que van mutando porque así es la naturaleza, lo que decía Valeria de esta reparación SOS que pone a todos los microbios en alerta a intercambiar DNA es lo que ha generado que los antibióticos cada vez sean menos eficientes o que los agroquímicos sean menos eficientes para el control de plagas o en el caso del camarón igual antibióticos aplicados a la acuacultura que tampoco tienen efecto y estas epidemias que pueden convertirse en pandemias por por precisamente este desate del equilibrio de los ecosistemas entonces nosotros como empresa bioremediadora irresponsable lo que queremos es aplicar esta membrana como una herramienta para mejorar el equilibrio que hoy día se está perdiendo en todas las áreas productivas y no productivas de nuestro planeta entonces queremos aclarar que la membrana va a ser aplicada en donde se tenga que aplicar y como se tenga que aplicar la parte humana también es una parte que nos que nos ocupa nos preocupa y nos ocupa porque al final del día pues somos nosotros los que estamos tomando decisiones sobre este planeta y queremos que haya más salud y que nuestros niños crezcan mejor estamos también pensando en esa área y ver de qué manera seguimos haciendo más alianzas con la UNAM para que podamos llevar toda esta tecnología a un uso comercial que se pueda llevar a las casas y a las industrias y al final del día al consumidor que al final del día somos todos nosotros Mi nombre es Carla Alverde soy ingeniero bioquímico y dirijo Encore Biotechnology Muchas gracias Muchas gracias